Bueno, nos encontramos ahora con los mal vistos. Primero una pregunta para el Gallo Dorado. ¿Ya eres formalmente de esta facción o cuéntanos? Fíjate que afortunadamente, a raíz de la lucha pasada donde tuvimos muy buena sinergia a los mal vistos, como patriarca y síndrome, la gente nos aceptó muy bien y empezaron a preguntar si yo pertenecía a la facción y tomamos la decisión en este caso por la invitación de ellos hacia mi persona de formar parte y dijimos, va, me uno oficialmente a los mal vistos y así que ahí estoy ahorita plantando bandera aquí y defendiendo la casa de quien venga con síndrome, patriarca y Gallo Dorado oficialmente como los mal vistos. ¿Los síndrome iban a recibir nuevamente a los mafiosos? ¿Qué tenían preparado para ellos? Ya teníamos preparado, teníamos preparado demasiadas sorpresas para toda la gente. Yo creo que los mafiosos en la pasada función de DTU quisieron venir, quisieron hacer berrinches abajo del cuadrilátero con la panilla, sabiendo que aquí no van a plantar bandera porque estamos los mejores representantes de la zona y esta no iba a ser la excepción de dejarlos humillados, de dejarlos golpeados y que nuevamente vinieran sin nada y se regresan sin nada. Así que hay que esperar porque para esta próxima fecha que va a haber del aniversario de DTU 13 no va a ser la excepción y vamos sobre de ellos. Como lo dice Gallo, ¿están listos para recibirlos en una próxima fecha? Listos, preparados, porque así estamos siempre defendiendo la casa y defendiendo el honor de Tampico y qué más con toda nuestra gente en el aniversario número 13 de DTU que se está posponiendo para otra fecha pero al final de cuentas vamos a estar siempre preparados porque tenemos para darles eso y mucho más. Gallo, veo que comentan mucho el parecido tuyo con el mafioso. ¿Quién fue primero, el gallo o el mafioso? Mira, tengo una trayectoria ya más de 15, 16 años a la lucha libre y de los cuales tengo como 10, 12 años más o menos sin máscara y la gente sabe, sabe que incluso el primero que empezó a ponerse con ese look de la barba y ponerme el sombrero aquí en Tampico fui yo. Después llegaron muchos otros luchadores de México que también me decían que tenía parecido con ellos pero al final de cuentas aquí el único, el único gallo y el que siempre está aquí presente para toda la gente soy yo. Así que mafioso, yo te lo dije, ese jueguito de mafioso yo lo venía haciendo hace dos años, no me interesa, pero al final de cuentas el gallo está aquí presente y defendiendo la casa y el honor de Tampico. Bueno, por último, mal vistos, un saludo para toda la gente de Tampico Luchafán. Creo que sí a toda la gente de Tampico Luchafán, muchísimas gracias por todo el apoyo que han tenido sobre los mal vistos, sobre la palilla, sobre toda la zona sur de Tamaulipas y esperen muchas sorpresas de parte de los mal vistos. Muchísimas gracias por su apoyo y recuerden que los mal vistos siempre vamos a tener algo de qué hablar y siempre vamos a tener sorpresas nuevas para que la gente nos vea como un concepto original y lo que es diferente a todos los demás.